... Primero de todo, bienvenidos y gracias por llegar aquí. Muchas gracias, Tolo, por la convidación. Y probablemente esta es mi segunda casa, Mallorca es mi segunda casa y os voy a explicar ahora después por qué. Y si no hubiera sido por esta grandísima oportunidad probablemente no conocería un sitio tan maravilloso como es Artá. Vamos a ver dos cosas. Primero sí que quiero aprovechar la oportunidad de estos 14 años que han pasado. Daros mi visión personal de lo que he visto y ha sucedido en mi entorno y qué es lo que creo que va a pasar en el futuro. No soy ningún gurú, pero básicamente con lo que has vivido te puedes imaginar parte del futuro. Y luego siete recomendaciones de las que también he vivido que están cambiando enormemente. Lo cual es básicamente cómo podemos hacer un análisis de lo aprendido o lo no aprendido, de los errores que hemos cometido y cómo mejorar el futuro. Pues esta es básicamente la cuestión del por qué quiero muchísimo esta tierra. Y es porque hace mucho tiempo ya, no voy a decir cuánto, pero vamos, mucho tiempo conocí una mallorquina. Y obviamente vivía en la península y en ese tiempo las comunicaciones, os podéis imaginar que no son las de ahora. Pero ya empezábamos a tener correo electrónico, cosa que ya facilitaba eso del carteo. Que seguíamos haciendo la parte del carteo que era muy romántica, pero ya nos podíamos comunicar a través del email. Yo me acuerdo de ese sonido del módem, de este de 28K, pero ya teníamos más comunicaciones puntuales que no eran. Y desde luego si algo ha cambiado enormemente en este tiempo es que mi hija mayor hoy está ahora a mucha más distancia y las comunicaciones que tenemos con ella no tienen absolutamente nada que ver. Tiene acceso a multitud de herramientas, podemos hablar en cualquier momento y podemos verle la cara y poder ver toda la familia. Esto es lo que ha sucedido en poco tiempo, pero esto es lo que ha sucedido en millones de consumidores, cuando hago millones o billones de consumidores y esto es lo que verdaderamente ha cambiado. Es la capacidad de conectar a personas en el lugar y en el tiempo a mayor velocidad. Es cierto que existen muchísimos cambios tecnológicos, pero ese es el principal cambio. Y lo que pasa es que son más rápidos los consumidores en adaptar la tecnología que las propias empresas, en resumidas cuentas. Vamos entonces a ver que este espacio de tiempo no es una evolución paulatina, como estábamos diciendo. No es una evolución de los medios de comunicación, sino es una verdadera revolución. Porque hoy estamos aquí y hoy estamos, que pudiéndonos conectar a nuestras audiencias a través de multitud de canales, quiere decir que esto antes era imposible o estaba reservado para las grandes empresas, hoy es accesible para el pequeño negocio. Y cuando estamos hablando de poder acceder a multitud de audiencias, hablamos de audiencias que antes éramos incapaces de alcanzar en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier idioma. También cambia nuestro negocio. Esta evolución es exponencial, esta historia la sabéis. Un rey aburrido dice a los sabios que le monten un juego para que se lo pase bien y le montan el ajedrez. Cuando le montan el ajedrez, el tío tiene sus primeras partidas, le explican las reglas y al sabio le dice, oye, menudo pedazo de juego, qué divertido. Es como ir a la guerra, pero desde mi butaca. Estrategia, venga, ¿cuánto quieres que te pague por el juego? Y le dice, pues mira, vas a poner un grano en el primer cuadrado y vas a multiplicarlo por el duplo o por su cifra en el siguiente cuadrado. Y dice, hombre, pues venga, toma, toma un carro de grano y te vas contento. Y dice, no, creo que no has comprendido el juego. Lo que ocurre con ese crecimiento exponencial es que no tienes riqueza suficiente para pagarme. No tienes grano suficiente, no tienes riquezas para pagar grano a todos para pagarme el precio en grano. ¿Qué es lo que significa en esto? Que la evolución de lo que viene ahora es que la tecnología tiene un crecimiento exponencial a este ritmo. Quiere decir que cada nueve meses lo que cuesta almacenar los datos o a la velocidad que procesan los datos se duplica. Quiere decir que como no es un crecimiento exponencial, la velocidad es enormemente más rápida. Y hoy estamos empezando en la curva donde empieza a verticalizarse ese crecimiento. Esta velocidad de procesamiento y acceder a los clientes hace que hayan negocios que lo entiendan rápidamente y sean capaces de cambiar totalmente un sector. Cuando hablabais de Uber, que obviamente es el gran comentado, yo he estado con el creador de Uber y decía es que lo que no era posible es que yo saliera de París en una conferencia que estuvimos y no habían taxis, no habían taxis en París para ir desde donde estábamos hasta el aeropuerto. ¿Por qué no tienen que haber taxis? Si todo el mundo tenemos un coche o mucha gente tiene un coche y es capaz de cambiar un modelo de negocio. O Blablacar o probablemente en la isla no hay tantos recorridos tan largos, quizás sí los que suben todos los días al puerto de Poyensa. Pero en la península es muy utilizado por gente que vive en Madrid, por ejemplo, y tiene la familia La Coruña. Y lo que hacen es que se juntan para ir a La Coruña y obviamente el consumo de CO2 es mucho menor y el coste del viaje enormemente más barato y está transformando lo que es el transporte público. Y en nuestro sector, ya lo hemos hablado, Airbnb, de la capacidad que tiene de romper un modelo. Es decir, ahora todo el mundo vamos a decir, claro, es que tienen que pagar los impuestos, no tienen la misma regulación, no tienen... Cuando ponemos al consumidor por delante de todas las reglas, entonces tendremos que cambiar también las reglas y las normas. Cuando Airbnb cambia su logo, y este es el nuevo logo de Airbnb, lo primero que pone en su logo son las personas. El por qué Airbnb tiene éxito es porque pone People First. Pone las personas primero para saber cómo tiene que hacer el negocio. Luego quiere saber en qué lugares puede tener negocio y puede tener negocios en todo el mundo. En todo el mundo, desde las capitales más exitosas hasta los sitios más recónditos, donde cada vez nos gusta más hacer turismo porque nos gusta sentirnos especiales y ir a sitios donde nadie haya ido anteriormente. Cosa que les cuesta mucho a una cadena hotelera, pues comprar un espacio, etcétera, etcétera. Y luego, un pequeño detalle, que lo hablaba Sara antes, y un pequeño... Hacer las cosas con amor, hacer las cosas pensando en ese cliente, en lo que a él le puede gustar, cambia esa relación. Cuando ves, y obviamente yo lo utilizo como lo utilizamos todos, que el dueño, os cuento una anécdota, en Lisboa, cuando te vas a ir a las playas a hacer surf, el dueño te busca cuál es la escuela mejor para tus hijos, cómo puedes acceder, y te da mucho más servicio porque tiene más relación, ese cariño se traslada a lo que es la experiencia. Y entonces es cuando cambia la relación. Señores, este ya no es su puesto de trabajo. Su puesto de trabajo ya no está en una mesa y unas sillas estáticas donde yo desde ahí veo a lo que me tengo que enfrentar. El nuevo puesto de trabajo en el siglo XXI está aquí. Es decir, la estabilidad solo está en el movimiento. Si te subes a una bici y no pedaleas, te vas a caer. Nuestro negocio tiene que estar permanentemente en constante movimiento y ser capaces de dejar atrás muchísimas cosas que sabemos que delante no nos van a servir. Tenemos que ser incluso capaces de romper nuestro viejo modelo de negocio para reinventarnos y saber dónde vamos. Vamos entonces a resumir cuáles serían para mí los siete retos a los que nos tenemos que enfrentar. Quizás están en un orden y cada uno que lo entienda. Un concepto que nosotros llamamos Continuous Commerce, cada uno le pone un nombre. Básicamente hay otros que lo han hecho más populares y la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con él. Hay un concepto que se llama Hack Growth que lo que dice es que ya no existen departamentos de marketing. Lo que significa o lo que tenemos que hacer con el marketing es quitarle todas las capas de conceptos y decir lo que es este departamento es un departamento de crecimiento porque mi empresa está obligada a crecer. Tenga un accionista o tenga un dueño o tenga un accionista. Con lo cual, señores, lo que vamos a hacer ahora con el mundo digital es intentar crecer de una forma orgánica y de una forma que sea estable a medio y largo plazo. Y desde luego para hacerlo necesitamos tecnología y necesitamos muchísima información. El primer concepto para mí fundamental es cambiar la estructura empresarial y decirle al consejo, mire, esto de lo digital no es departamento de marketing. Esto es transversal a toda nuestra organización. Transversal a toda nuestra organización porque el cliente está en el centro. Mirad, este es lo que nosotros llamábamos entonces un Customer Journey. Esto lo hicimos hace 20 años y nos servía para mirar todo el proceso de decisión de compra de un consumidor de coches, de lavadoras o de viajes. Donde al principio lo que yo tenía era una gap de notoriedad de decir oye, yo soy una empresa de lavadoras, yo soy una empresa de aviones y cuando se te ocurra comprarte un vuelo o comprar una lavadora, yo estoy aquí. Claro, había que llegar a audiencias enormes o pequeñas, dependiendo de cada uno el presupuesto que tuviera, pero había que tener un reach a esa audiencia. Luego decirle a esos potenciales clientes, yo soy una lavadora, pero soy una lavadora triple A. Quiere decir que, chico, cuando te vamos a ver una lavadora o un viaje, yo soy mucho mejor que mi competencia. Con lo cual ya tenías que ir seleccionando a esos clientes que tú podías imaginar. Normalmente, imaginar era ya, digamos, con datos o sin datos, tirar bolas de nieve a algunos que decir, yo creo que de este grupo muchos se van a querer comprar una lavadora. Y luego lo que teníamos era el gap de captación que era al final para hacer que ese cliente comprara. A partir de ahí, teníamos un comprador, un cliente, y era saber cómo podíamos satisfacer a ese cliente para que se quedara con nosotros. Esto ha cambiado enormemente. ¿Por qué? Porque si el consumidor está en medio y el consumidor tiene el control, el consumidor pertenece y forma parte de todo el circuito. Con lo cual, hoy, lo que sabemos es que este canal y el canal digital no pertenece a uno. El departamento de comunicación pertenece, por un lado, al departamento de comunicación para llegar a esas grandes audiencias, pero también es un canal que es capaz de hacer transacciones. Con lo cual, el departamento comercial tendrá algo que decir en esto. Porque luego vamos a cambiar nuestro mix de producto. Vamos a hablar ahora de tour operadores, vamos a hablar de otras, vamos a hablar de canales directos. Vamos a ver cómo nos manejamos, porque todos formamos parte del mismo sector. Con lo cual, en la parte de negocio va a ser muy importante. Pero sobre todo, hay una parte de relación, donde tan importante es quien te abre la puerta en el hotel como quien te está sirviendo en la comida, como quien te está haciendo las actividades y hace que la experiencia sea única. Porque si el cliente tiene una buena experiencia, clarísimamente se va a convertir en un prescriptor. Y ese que prescriptor te va a dar guías de dónde está tu audiencia. Porque si un cliente lo tenemos, obviamente, en una base de datos, lo hemos seguido desde la captación hasta la compra. Sabemos que viene de Birmingham, que ha hecho su reserva hace tres meses, que ha estado con nosotros una semana, que ha venido con sus tres hijos, que lo que ha buscado básicamente era all inclusive y que quería, sobre todo, actividades para los niños, que él ha ido a jugar a golf dos días y yo quiero más de estos. Y como él está en Facebook y tiene alrededor de sus amigos y ha hablado muy bien de nuestra experiencia, quizás podríamos contactar con sus clientes. Y él va a ser el que nos va a dar la información para llegar a otras audiencias. Señores, esto no es un negocio únicamente de los digitales. Esto es un negocio de negocio. Y digital es un nombre o un apellido que debemos empezar a quitar. Decidme dónde apunto con la pistola. Esto, desde luego, este proceso, en lo que nosotros llamamos continuous commerce, ya lo hemos, digamos, estandarizado en un proceso para poder delimitar cuáles son las acciones que tenemos que hacer en cada uno de los departamentos. Porque lo importante es ponernos todos en la misma dirección. No sé si es la Meca o no sé si es Alcudia, pero todos en la misma dirección. Toda la organización en la misma dirección. Y eso es de lo que se trata, básicamente, continuous commerce. Es decir, el proceso de venta es continuo. No es únicamente en el momento de voy a coger al cliente, ya lo tengo dentro, ya pertenece a otro. Con lo cual, lo lógico es consumer centric. Ahora, no nos va a importar cuántas herramientas tenemos, siempre vamos a enfocar a ese. Y vamos a poner todo alrededor de él. Y esto no es porque nosotros hayamos decidido que lo digital es lo que mola y es lo más cool y es lo que va a romper. Y otros dicen, no, sí, sí, pero, macho, ahora el 80% de nuestro negocio viene a través de otras. O viene, perdón, a través de tu operación o a través de quien quieras. No, es que el consumidor se comporta así. Es decir, el 68%, y mirad cómo va cambiando y evolucionando año tras año. Esos son datos del 2013 de Google y lo que cambia, el 68% empieza sus búsquedas en Internet. ¿Vaya a hacer la reserva o no vaya a hacer la reserva en Internet? El 65% prefiere tener un contacto directo donde va a tener la reserva que a un tercero que a lo mejor se inhibe la responsabilidad. Y va evolucionando. Es cierto que quienes están creciendo más son las otras porque tienen mayor capacidad de llegar a más producto y de paquetizar y de tener mayores conversiones dentro de la página. Pero lo más importante para un destino, el 42%, cuando está en el destino, utiliza su smartphone para mejorar su experiencia. Atentos señores de Palma, atentos señores de Artá, atentos señores de cualquier destino en facilitarle a ese cliente Wi-Fi. Joder, porque si no, no va a poder el tío, si no quiere pagar datos porque es extranjero, no va a poder tener todo al abast, al acceso a todos los servicios profesionales que tiene en su destino. Bueno, luego os explicaré una anécdota sobre esto. ¿Y de dónde viene la información, la inspiración, el momento de, oye, ¿a dónde nos vamos este año? Principalmente viene de sus amigos que han tenido buenas experiencias o malas experiencias, que son vuestros clientes. El siguiente es, obviamente, Internet. ¿Y cómo hacen los planes? Los hacen con Internet. Con lo cual, que nadie me diga que esto de lo digital es que sea una moda o que se puede cambiar. Es que el mundo solo va a ser digital. Y luego, ¿dónde los buscas? Pues los buscan rápidamente en las buscas o directamente en los hoteles. Con lo cual, tenemos que estar en todos los canales y preparados. Vamos un poco lentos. Me han pedido que... Esta es la situación que hoy tenemos. Y cuando hablo de Customer Centric, no estoy hablando de canales. No es que quiera romper el modelo de negocio. El modelo de negocio es el que es. Lo que tenemos que procurar, entonces, es cómo balanceo y cómo tengo oportunidades en todos, tanto en el canal directo como en los otros que también se están beneficiando porque me dejan acceder a sus audiencias. Por cierto, las audiencias no son de nadie, pero cada uno hemos llegado en un punto anterior. Al final, este negocio muchas veces se basa en la anticipación. Y quien llegue primero al cliente tendrá más oportunidad. Con lo cual, vamos a utilizarlo. Simplemente quiero que pasemos, entonces, de un modelo... Os quiero mover para que os mováis de un negocio de mirada de fuera hacia adentro a un negocio de dentro hacia afuera. Con lo cual, otra vez, nos haríamos un flaco favor si ya que hemos pasado de mirar hacia afuera, ahora diríamos en nuestra organización... Ah, y claro, entonces ahora tenemos que tener especialistas o tenemos que tener gente que se dedique al canal digital porque este es el directo. Y otra vez nos haríamos... Cometeríamos el mismo error. Volveríamos a organizarnos por canales. El canal de social, el canal de búsqueda, de search, el canal del blog, el canal de social media, el canal de... ¿Otra vez por canales? No nos hagamos esto. Cuando hablo de que es customer-centric, hablo de que el cliente es el centro y que las herramientas están alrededor del cliente y tendremos que adaptar nuestra estrategia por clientes, no por canales. Y lo pongo en gerundio, conectando, porque es algo que no termina de finalizar nunca. Conectar todo lo que podáis. Porque un dato es intratable cuando no está conectado y cuando está conectado es tratable. Y cuando hablo de conectar, hablo de conectar todo lo que os podáis imaginar. Incluso la competencia. Cuando hablo de conectar, hablo de conectar audiencias. Hablo de conectar geográficamente con los que tengo alrededor. Hablo de conectar el CRM con mi canal de captación. No puede ser. Pues vamos a darnos más prisa. Os aconsejo entrar en Gartner. Y este es el metro de canalización y de conexiones que hay entre todos los posibles variaciones dentro de lo digital. Vamos a darnos. Orgánico. Pues nos vamos a llevar tres minutos. Pero yo creo que es importante ver este vídeo. Falta el audio. Vamos atrás. Vamos adelante. No. Vamos atrás. No. Lo hemos oído antes. ¿Eh? La playa empieza por las ofertas de Canarias. Sobre el papel, los hoteles de Lanzarote cubren todas sus necesidades. Zona infantil para los niños, spa para Marta y club buddy para hacer alguna inmersión. Mallorca tampoco es mala opción. Salen muchos hoteles, pero no conoce los sitios. Como aún le quedan seis paradas, mira en su app de Google Earth y descubre que Alcudia es un sitio tranquilo y familiar. Pero toda esta información a Marcos no le vale de mucho. Las ofertas de salida de los paquetes del tour operador no encajan con sus vacaciones. Va a tener que montarse el viaje por su cuenta. Internet parece el camino más rápido. Primero busca en Google. Ofertas a Mallorca. Aparecen un millón cuatrocientos mil resultados. Afina un poco más y busca ofertas viaje en Mallorca-Alcudia. Solo trescientos ochenta mil resultados. Parece que hay una agencia de viajes online que está en todas las búsquedas, por lo que hace clic en uno de los destacados. Mira primero el vuelo y los resultados de búsqueda. Ya tiene la compañía que vuela sus precios. Luego va a la compañía aérea directamente para comparar precios. Parece que la aplicación se ha quedado colgada. Y como no quiere perder la oferta, vuelve a la agencia de viajes online y hace la reserva para volar a Mallorca. ¡Oh, vaya coincidencia! Choyosporuntubo.com le ha enviado por email una oferta de hoteles en Mallorca. Vuelve a entrar en el buscador y pone el nombre del hotel para ver si tienen uno en Alcudia. ¡Eureka! Entra en la web del hotel. Tiene buena pinta. Hace la simulación de la reserva. Tiene que ser dos habitaciones, pero comunicadas. El precio es correcto. Coge la opción de media pensión. Pero cuando está a punto de darle al ok, se lo piensa dos veces. Alguien le dijo que las grandes agencias tienen mejores precios, pues llegan a acuerdos por volumen. Así que se va de nuevo al buscador y esta vez busca ofertas de hoteles en Alcudia, Mallorca. ¡Ostras! Parece que hay verdaderos chollos. Quizás no vale la pena ir al hotel que había encontrado. Hay otros a mitad de precio. Pero cuando empieza a hacer una búsqueda más refinada, la cosa cambia. O no están al lado de la playa, o no tienen parque infantil. Lleva ya una hora en internet. Tiene que irse a la cama. Al día siguiente, mientras mira la prensa, ¡sorpresa! En elpaís.com hay un banner con una oferta del hotel que ayer estuvo mirando. Esperando el tranvía, saca su iPad y busca a ver si el hotel tiene una app en iTunes. La encuentra, se la descarga y el rutinario viaja en tranvía se convierte en un paseo interactivo por el hotel Alcudia. Al llegar a casa de vuelta, se lo enseña a su mujer. Pero tienen un lío de baños y cenas y al acabar el día todavía no han cerrado la reserva. Al día siguiente, Marcos deja un post-it a su mujer. Marta enciende su ordenador y entra directamente en la web del hotel. Pero antes de reservar, quiere hacer una última comprobación. Y entra en TripAdvisor para saber las opiniones de los usuarios sobre el hotel. Lo puntúan bastante bien. Vuelve a la página del hotel y por fin hace la reserva. No sin asegurarse que las habitaciones estén conectadas y mirando al mar. Prefiere pagar un poco más y darse ese pequeño lujo. Y este es el principio de un feliz viaje. Que empezó hace algunos días sugerido por un escaparate y que ha tenido múltiples puntos de contacto. Todos ellos han aportado su granito de arena a generar la contratación de una experiencia inolvidable para la familia de Marcos y Marta. Pero este solo es un camino de muchos. Hoy en día, para poder ser relevantes a nuestra audiencia, necesitamos poder gestionar todos los medios de una forma orgánica. Adaptando mensajes, canales y formatos según el momento, el contexto y el proceso de decisión de los distintos tipos de consumidor. No sé si muchos os veis identificados con este proceso, pero es así. El consumidor no es online, es consumidor. Es offline, online y utiliza diferentes momentos en virtud de cómo va a tomar su decisión. Lo importante es estar en todos ellos. Me piden que vaya más rápido. Vamos a terminar. ¿Dónde están dos puntos? No me veo. Vale. Quiere decir que gestionar datos nos procura más inteligencia. La inteligencia lo que nos dice es que cometemos errores, los podemos subsanar y la próxima vez los haremos mejor. Para la inteligencia os recomiendo utilizar herramientas y no os pongáis a desarrollar, por favor. Nosotros hemos desarrollado mucho y también nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Pero si no tenéis una fuerte, y luego lo hablaremos, dependencia tecnológica, porque vosotros tenéis y vuestro negocio se basa en la tecnología, no os pongáis a desarrollar tecnología porque no sois una empresa de tecnología. Solo aquellos que son una empresa tecnológica pueden permitirse el lujo. Con lo cual, esta integración, os digo que existen herramientas fantásticas que os van a dar soluciones. Nosotros algunas veces sí que lo hacemos, en este caso comparto, y son totalmente datos ficticios, para demostraros que la tecnología te da muchísima información. Te dice con cuánto tiempo está un consumidor preveyendo hacer las vacaciones, qué tipología de consumidores son los que te interesan más, cómo poder acceder a ese tipo de consumidores. Acceder a esa información mejora y, desde luego, optimiza tus presupuestos. La otra es, por favor, singularidad en lo que hacéis. Ya queda poco. Es decir, esto tiene que dejar de ser nuestro sector. Es cierto que tenemos ofertas, pero destino y precio no puede ser lo que nos caracterice. Si verdaderamente queremos ser un destino de inspiración, un destino diferente, tenemos que hacer resaltar cuáles son nuestras cualidades. Si tenemos un sitio como este, pues entonces tendremos que destacar más el sitio que el propio hotel. Si tenemos la mejor gastronomía a años luz, a años luz de cualquier otro país que esté en el top 10, destaquemos cuál es nuestro valor gastronómico. Si tenemos el sitio más relajante, con la mejor cama size king y vengo de un hotel donde he dormido de coña, porque tenían una cama que en mi vida me hubiera costado una cama igual, pues digámoslo, relax garantizado. Si arquitectónicamente hemos conseguido esto, porque los ayuntamientos lo facilitan o porque, ostras, pero seguro que todos tenemos algo, algo que no creemos nosotros que es diferente. ¿Sabéis cómo se llama este hotel? Yo no lo sabía. Nosotros en Estados Unidos comercializábamos este hotel. Se llama el hotel que mira a las fuentes, no es el velacho. Lo que busca la gente es el hotel que está enfrente de las fuentes, porque yo, si me voy a Las Vegas y me gasto una pasta, quiero estar delante de las fuentes, porque es lo que sale en todas las pelis. Eso es lo que me hace diferente y singular. No os digo que mañana pongáis una fuente delante de vuestro hotel, os costaría, pero es este el negocio, ser singulares. Por cierto, no he visto en ningún hotel vídeos súper exclusivos en YouTube para buscar uno singular, porque lo hubiera buscado. Os recomiendo, ahí tenéis una oportunidad, poner vídeos en YouTube de un hotel singular, best hotel en Mallorca y tendréis bastante tráfico porque este es el segundo buscador mejor del mundo. Estar en todas partes. Hoy, el mundo está en vuestras manos. Tenéis la capacidad de llegar a cualquier audiencia del mundo. Cuando dicen, the world is flat, no, es que no es flat, es que está aquí. Es que puedes acceder a consumidores directamente en cualquier lugar del mundo. Ya lo hemos visto, no es un problema de idioma. Tienes translator o tienes, puedes llegar a cualquier lugar del mundo. Con lo cual, mirad el gran potencial que tenemos ahora para poder traer consumidores y los mejores usuarios de todo el mundo. Y cuando vayáis a hacerlo, empezar a conocer cuándo viene cada uno. Unos vienen en Semana Santa, unos vienen en invierno, unos vienen en verano, unos vienen... Y podéis empezar a planificar para que vuestro hotel no tenga que cerrar cuatro meses al año. Pero, ¿cómo? Que no le puedo ofrecer al ruso que está a menos 35 grados, menos 35, subir unos 50 grados, porque nosotros lo más frío que podemos tener es 10 grados. Claro que lo podemos traer. Vale, 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 vale. Por favor, utilizar todas las pantallas. Hoy también podéis utilizar la televisión y, por supuesto, los móviles. La anécdota que os quería decir es que me he pasado 24 días viajando por Estados Unidos y el único sitio para saber la siguiente etapa era a través de un móvil. Y tenía todo el acceso. Y lo primero que miraba a través del móvil eran las opiniones que tenían sobre ese lugar. Con lo cual, por favor, ser móviles. Este es un resumen. Vamos a ver si lo pasamos. Consumer, transversal. Conectados a todo lo posible. Ser orgánicos. Utilizar todos los sistemas para estar centrados en el consumidor. Utilizar la inteligencia de los datos. Existen muchos datos. Ya teníais datos. Simplemente hay que utilizarlos de forma inteligente. Ser singulares. Porque todos tenemos algo especial. Todos. Todos vosotros sois especiales en algo. Y vuestros negocios también. Y estar en todos los sitios posibles. Porque Internet os hace accesibles a todo el mundo. Simplemente dos recomendaciones. Sky is not the limit. Los límites están puestos para superarlos. Y todos vosotros lo podéis hacer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.